¿Qué tal amigos del canal de Steelbook The Chars? Sean bienvenidos a un video más, siempre es un gusto tenerlos de vuelta con nosotros. Como pueden percatarse, el día de hoy tenemos una guitarra bastante icónica. Y bueno, como sabemos merece su video, se trata de una EVH Striped Series BY. Y antes de comenzar a hablar a fondo de ella, vamos a pedirles algo muy sencillo, y es que se suscriban al canal y se quedan hasta el final. Y si les gusta el video, por favor denle like, eso nos ayuda muchísimo. Como siempre nuestras redes sociales las encuentran en la parte de la descripción y vamos por ello. Esta guitarra, como pueden ver, está inspirada en uno de los modelos que perteneció al icónico Eddie Van Halen. Es una guitarra bastante sólida con una construcción muy interesante. Vamos a hablar rápidamente de los specs presentes en este instrumento. Tanto el cuerpo como la construcción son de tipo Strat. El peso es lo primero que llama mi atención al momento de tomar esta guitarra. A pesar de que no es un instrumento realmente pesado, sí se nota la solidez en la construcción. Recordamos rápidamente, cuerpo de basswood. Entonces, tenemos un sonido muy cálido con nosotros. El diseño. Los patrones son realmente reconocibles y llama mucho la atención la combinación de los tonos negros. Bueno, del fondo negro con las rayas y diseños de color amarillo. Cosa que cabe señalar, está directamente relacionada con el nombre. Que BY, pues básicamente es la codificación de negro y amarillo en inglés. Black y yellow. Entonces, tiene mucho sentido al ver la guitarra. Contamos únicamente con una pastilla. Entonces, tendremos únicamente acceso a este sonido, que es mucho más agudo. Es una guitarra pensada para cosas agresivas. El puente que tenemos es tipo Floyd Rose. Y como es de esperarse en un modelo de Eddie Van Halen, tenemos acción únicamente descendente. Y aquí podrán ver otra cosa que llama mucho la atención en cuanto le echamos un vistazo al puente. Y es la presencia de este periférico que tenemos aquí. El nombre de este accesorio es D-Tuna. Y bueno, se encarga de, mediante un pequeño jalón, cambiar el seteo del instrumento de afinación estándar a Drop-D. Entonces, nos da un re-grave. Y eso, pues evidentemente nos permite tocar cosas un poco más pesadas. Es un sonido que asociamos mucho con el rock y el metal. Entonces, vamos a darle una calada. Como pueden notarlo, esta guitarra únicamente cuenta con una pastilla en el puente y un control que, a pesar de decir tono, cabe señalar que controla el volumen. Esto es meramente estilístico. La pastilla en cuestión es una EVH Wolfgang de tipo humbucker, es decir, de bobina doble. Eso, como bien saben, tiene diferentes implicaciones. Entre ellas, que es un sonido más oscuro y que el ruido es menos abundante que en una single coil, por ejemplo. Ahora vamos a darle una probadita, tanto en tonos limpios como con un poco de Drive. Vamos a ver qué onda. Es una guitarra con mucha estabilidad, se pueden dar cuenta en secuencias como... Es una guitarra con mucho cuerpo, me gusta mucho como suena. Es algo que definitivamente tendría. No. 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 Otra cosa interesante que llama mucho la atención y que a mí me pareció muy lindo es el brazo. Creo que tiene un color muy llamativo. Es realmente un bonito detalle que lo tengamos en esta tonalidad un poco más clara. Sin mencionar que no tiene ningún tipo de acabado que interfiera con tus manos a la hora de tocar. Entonces, al menos dentro de mis preferencias, creo que sí es una guitarra muy fácil de tocar. Se presta mucho para cosas rápidas, precisamente por esta peculiaridad que encontramos en el brazo. Los afinadores son convencionales, cabe mencionar. No tenemos sistema de bloqueo, dado que ya tenemos una cejilla que se encarga de ello. Al tener un sistema Floyd Rose, encontramos en la parte frontal de la cabeza el logotipo de la marca. Como pueden observar, son las iniciales de Eddie Van Halen. Creo que eso por sí mismo dice mucho. Y en general tenemos todos los ingredientes necesarios para darnos una guitarra con un balance realmente ideal entre calidad y precio. Prestaciones realmente interesantes. Y una presentación que más que rockear, bueno, es icónica. Otro dato importante referente al brazo es, bueno, el radio. Va de 12 a 16, lo cual indica que la parte más aguda es más plana y eso nos permite ejecutar con una agilidad mayor al resto del brazo. Y el perfil que tenemos, como es indicado por el fabricante, es un C modificado. Este perfil es bastante cómodo, a mí me gustó mucho. Creo que tiene la consistencia y el volumen de un Strat tradicional, cosa que a mí me gusta tener conmigo. Y, bueno, los datos que ya mencionamos se prestan mucho a la velocidad, a cosas un poco más asociadas al rock y al hard rock. Y, pues, nada, es una guitarra que sin duda te hará destacar en el escenario y, pues, está inspirada en un grande, ¿no? Cosa que tenemos que tener muy presente. Bueno, amigos, ahí lo tienen. Esto sería todo de mi parte. Sin duda es un instrumento legendario, como ya lo mencionamos, icónico. Y seguramente hará feliz a más de uno. Bueno, amigos, como siempre, tienen acceso a nuestras redes sociales en la descripción. Soy Juanchi y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!